Así no valer un acuerdo con ECOCE, empresa recicladora, el municipio de Emiliano Zapata busca reducir sus descargas al relleno sanitario de Jalapa, de al menos unas 5 toneladas diarias, para lo cual convoca a la ciudadanía a depositar en los centros de reciclaje instalados en todo el municipio y así lograr el objetivo, comenta Judí González, directora de Medio Ambiente Municipal. Ahorita tenemos el primer punto que es en la zona conurbada, que es en el centro integrador, aquí en el centro ecológico Colibrí y en la biblioteca de Rinconada, pusimos estas primeras tres sedes porque es debido a la distribución del municipio, tres lugares, ustedes los pueden traer de 9 a 3 de la tarde todos los días, bueno de lunes a viernes y pues les muestro unos ejemplos, esto es por ejemplo la botella, obviamente pues hay que aplastarla, pero pueden ser las botellas de PET, lo que es el plástico también, lo que son las envolturas estas de botanas y sobre todo muchas personas nos preguntan que donde reciben esos, aquí nosotros los estamos recibiendo, son las latas precisamente vacías y no hay ningún problema, en algunos otros puntos me han dicho que no se las reciben, aquí en este caso si las estamos recibiendo, también lo que son las latas de atún, de conservas, todo eso puede llegar aquí sin problema. Otra solicitud es no dejar en vía pública los desechos, mejor aportar al medio ambiente un granito de arena, recolectándolos y llevándolos al Colibrí en la cabecera municipal o los demás centros de acopio permanentes. Luis Antonio Nuno Ortega, RTV, más noticias.